Bueno, mi nombre es Laura. Bueno, empecé hace unos años con unas molestias en el ojo, con unos latidos muy molestos, que en principio no le di importancia, porque pensé que por ahí se iría solo. Pero bueno, con el paso del tiempo, si bien variaba la intensidad, siempre estaban. O sea, por época variaba la intensidad, pero siempre parecía. Bueno, por eso es que decido consultar con oftalmólogos, neurólogos, que bueno, me mandaban a hacer distintos estudios, pero todos daban bien. Bueno, en este desafío de seguir buscando el origen del problema, es que bueno, decido consultar con un neurocirujano, porque yo sabía que en algunos casos la causa podía ser una compresión del nervio, que es cuando una vena crece anatómicamente cerca del nervio y por ahí la rosa o la comprime. Pero bueno, supuestamente no era mi caso porque nada de esto salía en la resonancia. Llego a la consulta con Ignacio, con la última resonancia que me había hecho. Le cuento todo y bueno, lo loco de esto es que automáticamente cuando el médico mira las imágenes, me dice acá está, acá está la compresión, ¿la ves? En cinco segundos el médico vio lo que los estudios no mostraban o no podían determinar. Así que súper admirable. Bueno, ahí nomás me dice que es operable, que él hizo muchas cirugías de ese tipo. Bueno, me cuenta cómo es todo y enseguida fijamos fecha. Me operé, la verdad que todo súper bien, la recuperación fue rapidísima. Nada, súper agradecida y feliz con los resultados. Ignacio Eugenio, todo su equipo, lo más. Una calidez, un profesionalismo, la verdad súper destacable. Fundamentalmente destaco la importancia de no dejar de consultar. A veces son muchos pasos previos a estar con el profesional indicado. Creo que es importantísimo eso. Y bueno, agradecer también este espacio porque también a través de nuestras experiencias que pueda llegar la información a otras personas es genial. Así que muchas gracias por eso también. Gracias. 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 Gracias.